¿Qué tal amigos? Estamos en la recta final de hasta que la plata nos separe también y pues por estos días hemos visto que ya los malos tendrán que pagar por lo que han hecho. Tanto así que Benjamín recordó que encontró a Luciano y a Karen Nicole en la cama y ahora el detective está investigando qué fue lo que realmente pasó con la muerte de esta mujer. Obviamente Luciano está moviendo todas sus fichas para poder salir bien librado de esta situación, pero tarde que temprano va a descubrir la verdad. También veremos que el padre de Vicky se enterará que la boda con Méndez se canceló. Obviamente sabemos cómo es este señor de celoso. Posiblemente se enoje con Méndez, vaya y lo busque y le arme su escándalo. Y también veremos que Luciano trata de salvar su pellejo diciéndole a Alejandra que tiene el documento que le va a mostrar al juez. Dios mío, cada vez está más buena esta novela. ¿Ustedes qué opinan? Déjenme los abren los comentarios. ¿Qué opinan?